Hola viajeros y aventureros, bienvenidos a un nuevo video de Viajar Aventura. Hoy nos vamos directo al corazón de España, una ciudad que vibra con historia, cultura y una energía que te engancha desde el primer momento. Sí, estoy hablando de Madrid. En este video te voy a llevar a recorrer los imperdibles de la capital, desde los museos más famosos hasta los barrios llenos de vida, sin olvidar esos lugares donde podrás saborear lo mejor de la gastronomía española. Si estás pensando en visitar Madrid o simplemente te encanta descubrir nuevas ciudades, este video es para ti. Así que abróchate el cinturón y acompáñame en esta aventura por Madrid. Madrid, en el vibrante corazón de España, es una ciudad que combina a la perfección su rica historia con una energía urbana que cautiva a todos los que la visitan. Si estás planeando un viaje a esta capital europea, te espera una experiencia inolvidable. Una ciudad que tiene mucho que ofrecer, desde museos de clase mundial hasta una gastronomía que deleitará tu paladar. Pasando por barrios llenos de vida y monumentos que te transportarán a otras épocas. A continuación, te contamos qué hacer y ver en Madrid para que aproveches al máximo tu visita. Uno de los mayores atractivos de Madrid es su impresionante oferta cultural, especialmente para los amantes del arte. Este famoso Triángulo del Arte, situado en el Paseo del Prado, alberga tres museos de talla mundial que no puedes perderte. El Museo del Prado, con su vasta colección de arte europeo, es uno de los más importantes del mundo. Aquí podrás admirar obras de grandes maestros como Velázquez, Goya y Rubens. Las Meninas de Velázquez es una visita obligada, una de esas obras maestras que te dejan sin aliento. Si prefieres el arte moderno, el Museo Reina Sofía es tu destino. Este museo es un espacio donde el arte contemporáneo cobra vida a través de obras de Dalí, Miró y otros gigantes del surrealismo. Finalmente, el Museo Thyssen-Borne Misa es ideal para quienes buscan un recorrido por la historia del arte en un solo lugar, desde el Renacimiento hasta el Pop Art. Este museo menos conocido es una joya que merece la pena descubrir. Madrid no solo es cultura, sino también diversión y ocio, y no hay mejor lugar para experimentarlo que la Gran Vía. Esta emblemática avenida es el centro neurálgico del entretenimiento en la ciudad. Pasear por la Gran Vía es disfrutar de la vida madrileña en su máxima expresión. Desde teatros que ofrecen espectáculos de renombre internacional hasta tiendas de las mejores marcas, aquí siempre hay algo que hacer. Los teatros de la Gran Vía, conocidos como el Broadway madrileño, acogen grandes producciones como el Rey León o Mamma Mía. Además, para disfrutar de una vista panorámica impresionante de la ciudad, no te pierdas la azotea del Círculo de Bellas Artes. Desde allí podrás contemplar los majestuosos edificios de la Gran Vía, y si lo haces al atardecer, el espectáculo visual será inolvidable. 3. Un paseo por el Parque del Retiro, el Pulmón Verde de Madrid. Madrid también es conocida por sus espacios verdes, y el Parque del Retiro es el pulmón verde de la ciudad. Este enorme parque es el lugar perfecto para desconectar del bullicio urbano y disfrutar de un ambiente relajado. Pasear por sus senderos, remar en su estanque o simplemente relajarse bajo la sombra de un árbol, son algunas de las actividades que puedes hacer aquí. No dejes de visitar el Palacio de Cristal, uno de los rincones más bonitos del parque. Este impresionante edificio de vidrio alberga exposiciones de arte y su entorno natural lo convierte en un lugar ideal para una caminata tranquila o para sacar fotos espectaculares. El estanque grande del Retiro es otro de los puntos icónicos, donde puedes alquilar una barca y remar mientras disfrutas del paisaje. Antes de seguir con nuestro fantástico recorrido, te invito a que conozcas Barcelona, otra gran ciudad de España que puedes visitar en un fin de semana. 4. Saborea Madrid, la gastronomía madrileña. La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Madrid, y no puedes dejar la ciudad sin probar algunos de sus platos más emblemáticos. Uno de los mejores lugares para comenzar es el Mercado de San Miguel, un espacio gastronómico en el corazón de la ciudad donde podrás degustar una gran variedad de tapas, desde croquetas y jamón ibérico hasta mariscos frescos. Este mercado no es solo un lugar para comer, sino también una experiencia en sí misma, con su vibrante atmósfera y la posibilidad de probar lo mejor de la cocina española en un solo lugar. Si buscas algo más tradicional, no te pierdas el cocido madrileño, un contundente guiso a base de garbanzos, carne y embutidos que es ideal para los días fríos. Restaurantes como El Jardí o Malacatín son famosos por su preparación de este plato, que es una verdadera joya culinaria. Además, si te gusta ir de tapas, el Barrio de la Latina es el sitio perfecto. En calles como La Cava Baja, puedes ir de bar en bar, disfrutando de una bebida y una tapa diferente en cada parada, lo que te permitirá sumergirte en la cultura local de una man... 5. Plaza Mayor y Puerta del Sol. Los Iconos de Madrid. En el Centro Histórico de Madrid, no puedes dejar de visitar la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, dos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La Plaza Mayor, con su arquitectura impresionante y su ambiente tranquilo, es un lugar perfecto para sentarse en una de sus terrazas y disfrutar de la vista mientras tomas un café o un chocolate con churros. Esta plaza ha sido testigo de innumerables eventos históricos y hoy en día sigue siendo uno de los puntos más visitados de la ciudad. A pocos minutos de allí se encuentra la Puerta del Sol, el kilómetro cero de las carreteras de España y un lugar lleno de simbolismo. Aquí puedes ver la Estatua del Oso y el Madroño, el símbolo de Madrid y, si visitas la ciudad durante la Nochevieja, no te pierdas las famosas campanadas desde el reloj de la Real Casa de Correos, una tradición que marca el inicio del nuevo año en todo el país. 6. El Palacio Real, Residencia de Reyes. Otro de los monumentos más impresionantes de Madrid es el Palacio Real, uno de los palacios más grandes de Europa. Aunque no es la residencia oficial de los Reyes de España, sigue siendo utilizado para ceremonias oficiales y es un lugar que no debes perderte. Su impresionante colección de arte, tapices y mobiliario te dejará asombrado. Justo al lado del palacio, los Jardines de Sabatini son un lugar ideal para un paseo tranquilo. Con sus setos perfectamente cuidados y sus fuentes, ofrecen un oasis de paz en el centro de la ciudad. Además, frente al Palacio Real se encuentra la Catedral de la Almudena. Aunque su construcción es más reciente en comparación con otras catedrales de Europa, su arquitectura neoclásica y sus vistas desde la cúpula son espectaculares. 7. La movida nocturna, Chueca, Malasaña y Huertas Por último, Madrid es famosa por su vida nocturna y no puedes irte sin haber experimentado la movida madrileña. Barrios como Chueca, Malasaña y Huertas ofrecen una variedad de ambientes que se ajustan a todos los gustos. Chueca es conocido por su ambiente inclusivo y vibrante, especialmente dentro de la comunidad LGBTQ+. Aquí encontrarás bares, discotecas y terrazas llenas de vida, donde la fiesta no termina hasta el amanecer. Malasaña, por otro lado, es el barrio alternativo de Madrid, famoso por ser el epicentro de la movida madrileña en los años 80. Aquí se daban cita a grupos como Radio Futura, Los Secretos, Hombres G, Aerolíneas Federales, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Mecano, Olé Olé o Tino Casal. Sus bares de rock, tiendas vintage y cafeterías bohemias hacen de este barrio un lugar perfecto para quienes buscan un ambiente más relajado pero con carácter. Finalmente, el barrio de Huertas, conocido como el barrio literario, ofrece una opción más tranquila pero igual de atractiva. Aquí puedes disfrutar de una copa en alguno de sus bares con encanto o simplemente pasear por sus calles llenas de historia. Ya ves como Madrid es una ciudad que nunca deja de sorprenderte. Ya sea que estés interesado en el arte, la historia, la gastronomía o simplemente en disfrutar de la vida nocturna, esta ciudad tiene algo para ofrecer a todos. Con sus múltiples facetas, Madrid se presenta como un destino turístico que no puedes dejar de visitar. Y hasta aquí nuestro recorrido por Madrid, una ciudad que tiene de todo, arte, cultura, gastronomía, historia y por supuesto, mucha diversión. Espero que este video te haya inspirado a incluir Madrid en tu lista de próximos destinos. Si te gustó, no olvides darle al like, suscribirte a Viajar Aventura para no perderte ninguna de nuestras próximas escapadas y activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en la próxima aventura, viajeros.